Carolina, soy yo otra vez. Marta, ya he llamado a la grúa, está de camino. En menos de una hora la tienes ahí, garantizado. ¿Y no podría tardar un poco más? Mujer, es nuestro compromiso. Y si no, el año que viene no pagas tu seguro. Marta, ¿qué está pasando? No, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero qué tarde, ¿eh? Qué tarde. Maffre te ofrece un préstamo de hasta 3.600 euros para reparación en caso de accidente. Y te garantiza una grúa en menos de una hora. Si no, el año que viene no pagas tu seguro. Así es Maffre, personas que cuidan de personas.